Y se aproximan los Panamericanos de ciclismo en México. Luis Felipe La Verde es uno de los ruteros antioqueños que tendrá la responsabilidad de defender el tricolor nacional frente a los manitos. Este hombre con muchos kilómetros encima hará parte de la delegación colombiana que buscará el título Panamericano, mientras deportistas de la talla de Urán, Betancur y Sergio Luis Henao se alistan para las grandes competencias en el viejo continente. En Zacatecas, México, Colombia tendrá un equipo de experimentados para correr el Panamericano de ruta, entre ellos Luis Felipe La Verde, quien ha pedaleado en Citelleros de Italia, en los Juegos Olímpicos de Atenas y varios Panamericanos. No hay que ocultarlo, yo creo que todo el mundo espera el triunfo, será duro porque no deja de ser la selección de referencia para todo el resto de selecciones, entonces será complicado. La destacada actuación de los colombianos en el ciclismo internacional hace que aumente la presión y el compromiso por conseguir el título Panamericano de ruta 2013. Vamos y quedamos segundos en México y se verá como un fracaso prácticamente, a raíz de todas estas prestaciones de los colombianos en el mundo, en todo lado, porque no es solo en Europa, sino en todo lado que están arrasando en este momento. Además de La Verde, el equipo de élite masculino lo conforman Feliz Cárdenas, Walter Pedraza y Jonathan Paredes, el Panamericano se correrá entre el 2 y el 5 de mayo.